Hola a todos, vamos a ver en este polimedia lo que comenta el reglamento de otro técnico para baja tensión con respecto a la red de tierra. Vamos a ver de una manera muy sencilla lo que es la guía de interpretación del reglamento, la 18 en concreto, definir las características que marca para el diseño de esa red de tierras, cómo hay que hacer ese prediseño de esa instalación, qué condiciones de medición y mantenimiento debemos tener y unas conclusiones. Y con ello lo que quiero remarcar es un poquito saber interpretar lo que dice el reglamento de otro técnico en concreto sobre la red de tierras y conocer las condiciones para este prediseño de una red, así como las condiciones de medición y mantenimiento de una red de tierras. Todo esto viene definido en el reglamento de otro técnico para baja tensión, el reglamento marca unas condiciones, el ITC-BT-18 y existe otra guía que se editó después de lo que es el reglamento, el reglamento 2003, la guía de interpretación por ejemplo apareció en el 2005 donde marca unas condiciones o unas aclaraciones sobre cómo hay que hacer esa red de tierras. En concreto, viendo la guía de interpretación marca una serie de 12 puntos que habla más particularmente de cada una de las condiciones que yo voy a remarcar en este polimedia. En concreto, la puesta a tierra viene como finalidad precisamente limitar las tensiones con respecto a tierra que vamos a tener en nuestra instalación. De manera que ninguna masa ante el contacto vamos a tener tensiones peligrosas. Esto irá combinado además con otro tipo de protecciones como son los interruptores diferenciales. Esta conexión es siempre una unión directa, no puede haber ningún fusibles ni protección alguna que pueda en un momento dado desconectar esta red de protección y por ejemplo aquí uno marca el reglamento pues un esquema básico de lo que es la red de tierras. Desde el punto de puesta a tierra donde tengamos la red, sacaremos ese punto donde distribuiremos a todo el edificio, iremos a todas las instalaciones metálicas que tengamos en nuestro edificio así como todas las masas y distribuiremos a todo lo que es el resto de viviendas, locales comerciales que tengamos en nuestra construcción. Nosotros esta red la haremos mediante un mallado de cobre desnudo que irá por la cimentación, por lo que es la zanja de la cimentación, antes de realizarla. Cuando se esté preparado el hierro para esa cimentación se dejarán unos latiguillos de manera que podamos conectar esa red mediante una unión aluminotérmica, nunca con una unión mecánica a presión dado que produciría la corrosión entre el cobre y el hierro, corroyéndose precisamente el hierro, daría un defecto aquí. La característica de la tierra va a venir en función de varias cosas. Primero las dimensiones, los conductores que tengamos, la longitud de los conductores que tengamos enterrados, las piquetas auxiliares que tengamos también puestas para esa red de tierras y los diferentes puntos de conexión. Por supuesto dependerá de las características propias del propio terreno. No sea lo mismo un terreno pedragoso que un terreno arcilloso, su resistividad valerá bastante. En concreto, tal como he comentado, nosotros haremos esa red mallada mediante cobre desnudo con las piquetas auxiliares que quisiéramos utilizar y nosotros sacaremos uno o varios puntos de puesta a tierra. Puede ir, por ejemplo, un punto directamente conectado al embarrado de protección que tengamos en la centralización de contadores o pueden haber diferentes puntos que vayan a diferentes instalaciones específicas como pueden ser servicios generales o antenas o cualquier otro tipo. De esta red o borne principal de puesta a tierra ya distribuiremos a todo el edificio y haremos las diferentes conexiones equipotenciales, por ejemplo, que tengamos en nuestra vivienda. Las tuberías dentro de la vivienda, los marcos metálicos de ventanas y puertas, toda la base de enchufes que tengamos. Así mismo utilizaremos como protección auxiliar para limitar esa intensidad de efecto y que produzca tensiones de contacto muy pequeñas los interruptores diferenciales. Para esta toma de tierras, el reglamento nos da muchas combinaciones de lo que podemos utilizar, barras, tubos, platinas, placas, vallas metálicas. Normalmente utilizaremos siempre que hable de nudo de 35 o piquetas de 2 metros de longitud. La profundidad nunca debe ser menor de medio metro. Si el terreno puede ser mal conductor, pues se recomienda que sea una profundidad mayor la que tengamos en ese enterramiento. También nos marca las dimensiones mínimas que tenemos que tener en esa red de tierra. Tanto en picas, las características mínimas que tiene que tener o placas que son menos utilizadas, pero también se pueden utilizar, dado que son más complicados en puesta dentro de la escapación. Y cuando tengamos conductor de nudo, siempre 35 milímetros de cobre mínimo. Iremos de esta red de tierra a un borne de puesta a tierra, donde ya partirá toda la red de distribución. Por ejemplo, aquí tendremos, lo vemos sacado directamente y puesto sobre una pared. Este borne, este borne, este borne, como veis aquí, no puede ser fácilmente descontable, no puede tener interruptores. Nos marca también el reglamento de las secciones mínimas que tenemos que tener de esa red, dependiendo también de la sección de fase que vayamos a utilizar. Y los conductores de equipotencialidad que vamos a tener nosotros de cara a la protección que vamos a tener dentro de la vivienda, por ejemplo, en baños o la conexión que tengamos a los elementos metálicos, si es de cobre, se podrá utilizar una sección reducida hasta 2,5 milímetros. Esta resistencia o la resistencia que debe tener la red de tierras va a depender de lo que nos comenta el reglamento de la tensión máxima de efecto que podemos, o de contacto que podemos tener, 24 voltios en locales húmedos o 50 voltios en el resto de casos, locales secos generalmente. Esto combinado con la intensidad máxima de efecto que vamos a tener, que dependerá del interruptor diferencial, nos va a marcar la resistencia máxima de esa red de tierra que podemos tener nosotros en nuestro edificio. El reglamento también nos da unas tablas, pero ojo, estas tablas son orientativas. Esto solamente nos sirve para un prediseño de las redes. No quiere decir que al final sea esa resistencia, dado que eso dependerá de la humedad que tenemos nosotros en el terreno, pero sí que nos marca unas condiciones, dependiendo ya la longitud que tenemos de terreno y los metros de cable que vamos a enterrar o las piquetas, pues podemos estimar, dependiendo del tipo del terreno, la resistividad en ohmios por metro que vamos a tener. En función de eso, el reglamento nos da también unas fórmulas de estimación de la resistencia de tierra, dependiendo, por ejemplo, si son placa enterrada, pica vertical o conductores enterrados. Normalmente utilizamos estos dos últimos, pica vertical o conductor enterrado. Y nos da una fórmula en función de la resistividad, ρ, partido por longitud, cuando es una pica vertical, y otra fórmula cuando es conductor enterrado, en función de 2 por resistividad partido por la longitud total del conductor que tengamos enterrado. Al calcular esto nos dará el prediseño de la resistencia estimada. Si vemos que es muy elevado, nos tocará aumentar la longitud enterrada, aumentar el número de piquetas que tengamos que tener en cuenta ahí. Cuando tengamos piquetas, no vale poner piquetas una al lado del otro, hay que mantener una distancia que como mínimo debería ser igual al doble de la altura que tiene esa piqueta. En conductor enterrado, hay que procurar que la zaga no lleven piedras y materiales similares, ya que aumentaría la resistividad del terreno y la resistencia de tierra por consiguiente también. Hay que tener en cuenta, nos dice el reglamento, cuando son tierras independientes, cuando no puede haber una tensión entre ellas superior a 50 voltios. Esto, por ejemplo, lo definen cuando existen centros de transformación que pueden estar en la proximidad o en el edificio. Para que se considere la estoma de tierra del transformador y del edificio son independientes, tienen que estar separadas por lo menos a una distancia de 15 metros dichas tierras. Si la resistividad fuera mayor, pues hay una formulita que nos comenta el reglamento para calcularla. Las mediciones de tierra, también nos lo comenta el reglamento, deben ser obligatoriamente realizadas por el director de obra, al menos hay que revisarlo anualmente. Daos cuenta de que esta red de tierra puede fluctuar según el mes de medición, según la temporada de lluvias, puede variar y es necesario comprobarla. Utilizaremos el telurómetro para medir esa resistencia de tierra que tengamos en este edificio. En conclusión, hay que mirar más en detalle, aquí os he dicho unas condiciones mínimas que hay que tener en cuenta, pero el reglamento nos va a marcar todas las condiciones que debemos tener en cuenta para esas redes de tierras. Hay que tener claro que el cálculo que hacemos ahí es un prediseño, es una aproximación, no nos sirve para decir exactamente esa resistencia de tierra. Por lo cual, necesitamos siempre una medición real una vez esté colocada la red de tierras antes de proceder a la cimentación total del edificio. Y debemos saber que todo esto es, por supuesto, de obligado cumplimiento según el reglamento del otro técnico para baja tensión. Muchas gracias por la atención.